Le preguntamos a nuestros panelistas el dolor de cabeza de esta semana, el miércoles, en esta semana de Navidad, don Felipe, ¿cuál puede ser el dolor de cabeza? El que le dio alias Otoniel al gobierno colombiano y a la embajada de los Estados Unidos, al haber afirmado ayer, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que a él no lo capturaron, que él se entregó. Pues obviamente el dolor de cabeza también estuvo, digamos, confirmado porque en una página web aparece un supuesto contratista de la DEA contando que negociaron la entrega a través de la embajada. El presidente desmintió el hecho del ministro Molano, inclusive estuvo aquí esta mañana, y hace unos pocos minutos la embajada americana sacó un comunicado diciendo que ese tal contratista de la DEA no tiene nada que ver con ellos. Que no es contratista, que no estaba, que no está en la embajada americana, y que este señor fue, este pícaro fue detenido por las autoridades colombianas. Pero mire usted cómo la palabra de un delincuente pone a dar explicaciones a todo el mundo. Increíble, ¿no? Eso es una vaina, es que eso sí no pasa si no... Bueno, no es Bananas Republic. Es decir, que un delincuente de las dimensiones de este, diga una mentira y todo el mundo tenga que salir a decirlo. El presidente salió a decir que era un bárbaro. No, nos puso a hablar a todos, sí, dolor de cabeza. Dolor de cabeza, don Álvaro Forero, esta semana. Bueno, pues que no se haya aprovechado la oportunidad de la ley de seguridad ciudadana para zanjar esas divisiones tan profundas que se sembraron en el país alrededor del paro sobre cómo manejar la protesta social. Esta era una oportunidad de discutir medidas de consenso para que acomodara las dos posiciones, pero no, por el contrario, lo que se hizo fue profundizar las diferencias entre una concepción de manejo de esas protestas con la autoridad y otra que se considera que hay represión. Entonces, el tema se va a resolver en las elecciones y no se pudo resolver aquí en el Congreso donde había una oportunidad. Esperaremos, nos tocará esperar a las elecciones. Don Pedro Viveros, dolor de cabeza, hoy miércoles antes de Navidad. Jorge Alfredo, el ajuste de los partidos en sus listas para el Congreso. Sí. Todos los partidos tienen, hay conejazos, embuchados, cambiazos, y todo eso, Jorge Alfredo, se resume en que no han logrado encontrar la forma de depurar y ajustar eso. Y para terminar, el nuevo liberalismo, que se veía como el partido que tenía todo resuelto, tiene otro dolor de cabeza con el doctor Rodrigo Lara, porque no le responden y no le dicen qué va a ocurrir con él, si lo van a dejar participar de la consulta contra Juan Manuel Galán o si lo dejan por fuera. Y está bravo. Ese es para mí el dolor de cabeza. Está bravo el hijo del exministro. Dolor de cabeza, Silvia Patiño. Uy, Jorge Alfredo, los expresidentes de Colombia. Qué dolor de cabeza. Juan Manuel Santos mandó una carta esta semana al expresidente Álvaro Uribe. El expresidente Álvaro Uribe, a su manera, no le responde, sino que lo hace a través de los abogados. En la mitad se mete Ernesto Samper, diciendo que dada su antigua amistad con Uribe y su reciente amistad con Juan Manuel Santos, se ofrece. Pero ahí está el problema, aprovechando las vacaciones forzosas de Andrés Pastrana a servir de amigable componedor entre ellos, antes de que nos convirtamos todos los expresidentes en esos jarrones de porcelana barata que regalan en estas épocas de Navidad. Sí, es que ya se convirtieron en esos jarrones de porcelana barata que regalan en Navidad, los que nadie quiere. Pero además, Samper ofreciéndose mediar a Jorge Esteban y oyentes para resolver un problema entre dos expresidentes y en ese mismo trino echándole pullas a Pastrana. Y por otro lado, en su cuenta de Twitter, Juan Manuel Santos posando con una camiseta que dice, Siempre fashion, nunca facho. Echándole vainazos, sabe Dios a quién. Pues sí, señores, son unos jarrones navideños fastidiosos que nadie quiere. Ese es el dolor de cabeza que tiene Colombia. Si dejaran gobernar y se dedicaran más bien a hacer lo que deben hacer como abuelos, leyendo, dando clases por allá, no sé, en alguna universidad, pues seguramente este país estaría menos polarizado. Cállense, nadie los quiere. ¿Por qué no entienden eso? Las paces, dejen trabajar, déjenos, por favor. Dolor de cabeza para esta semana, Alberto Linero. Mira, yo creo que el dolor de cabeza fue el caso del niño en Chocontá. Realmente, además de indignarlo a uno, muestra que esta sociedad no cuida a sus niños. Si no miren las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, miren las cifras de maltrato diario. Se habla de 97 diarios. Entonces, ese es un dolor de cabeza, porque sin cuidar a los niños no vamos a ser una mejor sociedad. Ya, ya, ya.